¡Ay, mamita, eres mi princesa! ¡Oh, yeah, yeah! ¡Oh, oh, oh! ¡Avada, gen, gen, gen! ¡I need a love it! ¡Siempre contigo, mi amor! ¡I need a sweet sunshine! ¡All right! ¡I need a love it! ¡This is your natural love it! ¡I need a sweet sunshine! ¡Escúchame! ¡Oy, oy! Por favor, no me dejes, ¡ay, no, mami! Por favor, no me dejes, mi amor Tienes el poder de quitar mi dolor Y yo no deseo más que tu favor Todo que haces, lo haces sensual Nadie en el mundo me hace sentir igual ¡All right! Eres mi estrella y eres mi paz, mami Y sabes tú que a ti te quiero Bueno, it seems, suddenly, I've been overtaken ¡Oh, yeah, yeah! By the one thing that I've been calling for Oh, 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 oh Fools' love is so full of heartache I play it cool Let it happen naturally Oh, 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 oh I love you I'm gonna get away I need a sweet, sexual love My love I need a love This your natural love I need a sweet, sexual love Oh, yeah, yeah I need a love This your supernatural love I need a sweet, sexual love Mi vida Mi vida Yo no quiero esperar We all Quiero darte lo más que te puedo dar I'm hoping that you have the patience to feel it Oh, yeah, no Ain't no use in backing out Can only go forward now Just don't feel the need to find I can't lie This your supernatural love My sweet, sexual love I need a love This your natural love Mi vida Oh, yeah, that's right I need a love This your supernatural love I need a love I need a love This your natural love Mi vida My love Kurroba doba loba jammin with me It make it feel like a champion Kurroba doba loba jammin with me It make it feel like a champion 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 I need a love This your special love Mi vida Supernatural love Yeah, that's right This your supernatural love Supernatural love Supernatural love I need a love I need a love I need a love I need a love My sweet, sexual love Oh, yeah Supernatural love Supernatural love